Acá andamos, acá andamos, acá andamos, opa, buen día, buen día, ay, de una, mirá, de una, que sea lo que Dios quiera. Los cien años de Macondo suenan, suenan en el aire para papá, los cenarios de Gabriel Trompeta, trompetando a anunciar. Y encadenado Macondo suenan, con José Arcadio, para papá, y aunque la vida pasa siendo, remolino de recuerdo, bueno, Úrsula cien años, Soledad Macondo, Úrsula cien años, Soledad Macondo. Era la popella de un pueblo olvidado, pampará, pampará, forjado, a cien años de amor y de historia, me imagino y vuelvo a vivir, en mi memoria quemada al sol. Mariposas amarillas, Mauricio Babilonia, mariposas amarillas que vuelan a liberar. Eso, música tropical más vieja de la que vamos a tener hoy en el programa, incluso. Esto quedan los guaguancó, ¿no? Los guaguancó. ¿No te acordás de esa parte de Figue? No, no, yo en esa época no, no. ¿Ah, mirá? No, no, no. No iba a bailar todavía. No estaba Figue en esa época, solo estábamos nosotros dos, madre. Bueno, Frente Amplio no va a hablar de los presos políticos en Venezuela. La izquierda evitará críticas al chavismo en la interpelación a Nin. ¿Por qué será que no dicen? ¿No habrá algo que estemos debiendo? Y se ve que sí, se ve que sí, se ve que sí, y es más de lo que pensamos todos, porque si no, no se entiende. La verdad que no se entiende. Por otro lado, sale Almagro, Almagro y advierte aumento de procesos militares contra civiles en Venezuela. Aseguró que se trata de un elemento inconfundible, de que este país está en una dictadura. Y es cierto, más o menos, que en Venezuela mucha democracia como que no hay, ¿viste, Almagro? Pero, ¿eh? Ponele. Pero tenés la idea fija también, Almagro, ¿eh? Yo salí de Venezuela, ¿eh? Mirá que deben haber otros por ahí haciendo macanas y no, 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 siempre está enfocado, está enfocado. Tiene la idea fija como Martín con el piano, como Venezuela, vas a ver que no es la floja. Repartí los tiros, Almagro, si no vamos a pensar que también hay algo encerrado. Opa. Oye, estoy con el ácido úrico. Diputada trató a otra acá, esto fue en Uruguay, la diputada Susana Andrade, del Frente Amplio, trató a una diputada blanca, ¿no? Que en realidad es de color negro su piel, pero es blanca del partido. Entonces, la diputada Andrade le dijo, andá, negra blanca. ¡Puah! Y la otra le dijo, me trató de negra blanca, soy negra, alcanza con mirarme. Es increíble, ¿no? No, es increíble que alguien le pague el sueldo a esto por hacer esta gilada. Debe ser un nabo el que le pague el sueldo a esto. Ah, somos nosotros. Está bueno. Este, Heber, el blanco, acusó a Sendik de no trabajar. Estuvo duro eso, estuvo intenso. Le gritaba, porque Sendik no fue a una reunión de no sé qué, y le gritaba, estoy reclamando que usted trabaje. Y Sendik ni se tomó el trabajo de contestarle. ¡Qué fineza, qué fineza! En Venezuela también, un diputado opositor, que es chamán, además de diputado, es indígena y es como brujo, ¿no? Entonces, Maduro le prohibió 15 años que participe en la actividad política. Como a Capriles, ¿viste? Que él te prohíbe 15 años. Y este, ¿y qué hizo el chamán? ¿Qué hizo? Bueno, imagínate los gualichos que le largó. Pero le dijo esto, miren cómo le contestó. A los chavistas. Les aseguro que no morirán sin tormento. Les aseguro que antes de morir comenzarán a sufrir y sus almas van a vagar por los sitios oscuros y pestilentes. ¡Ah! ¡Eso es un político, papá! Bueno, bueno. Eso es un político. Escuchame, acá en el Parlamento tendrían que hacer lo mismo. Ya me lo veo. Fernando Amado haciendo una macumba para que Pedro no vuelva. ¡Ah! Heber y el cuquito haciendo un muñequito vudú de Sendik. Novi que echándole pollo y por ahora en la puerta de la oficina Mujica. Astori también haciéndole vudú a Mujica para que no se presente y le toque a él una vez. Y a su vez Daniel Martínez haciéndole vudú a Astori para que nunca le toque. Y ahí sucesivamente un montón de macumbichas. ¿Eh? Y no lo chaman más. Acusan de inconstitucional. ¿Inconstitucional? Eso. Ah. Eso es una periodista de Telemundo. Desde que está en Telemundo hasta ahí anticonstitucional le sale. Acusan de anticonstitucional en usar superávit de la Intendencia para Obras. Porque ¿qué pasa? Si sobra plata, que este año hubo superávit, se tiene que usar para pagar deuda, no para hacer obras. Y eso lo denuncia Los Blancos. Dejalo hacer algo. Un día que van a hacer una obra. Dejalo hacerlo con lo que sea, aunque sea con plata del Chapo Guzmán. Dejalo hacerlo. Dendienen las obras del Parque Central. Conflicto con los trabajadores de la empresa que está construyendo el Parque Central. Deben ser todos mayas los laburantes. ¡Oh! ¡Vas a hacer una asamblea! ¡Oh! ¡Vas a pararle! El día del golero te vamos a terminar el estadio. Bolso. Una mujer se tragó... ¿Eh? Bueno, bueno. 7 mil dólares. No. ¿Eh? Tras una discusión con su marido. Ah. Claro, con su marido, la colombiana, se tragó 7 mil dólares en billetes de 100 para evitar que el hombre los tomara. No. Igual tranquilo porque después hizo un depósito. ¡Ay! ¡Qué asqueroso! ¡Qué asqueroso! Tiburón, ataca y ere actriz porno durante un rodaje. Lo vi, lo vi, lo vi. Ah, no. Esa imagen, esa imagen la vi. Sí. La vi porque... ¿Qué estabas mirando? No, se comunicó por todos lados, salió por todos lados. Sí, la verdad que viste la película, está todo bien. A mí no me llegó la imagen. Era una promoción que estaban haciendo La trasladaron cerca de Miami Cerca de Miami La pusieron en esas jaulas de cosas La bajaron y los tiburones Rompieron la red protectora de abajo Y le cortaron el tobillo Igual te digo La verdad Tuvo un traste bárbaro Y para eso la habían contratado Por eso Bueno, que va a ser Hay tiros que salen errados Muy fuerte Qué locura Ah, claro Ah, porque vos haces foco siempre, claro La novia era el centro De la ceremonia Hasta que la jueza le robó el protagonismo ¿Qué pasó? En un casorio, sí Durante una ceremonia en el casamiento de Estados Unidos Mientras la novia blanca y radiante expresaba sus votos A quien estaba a punto de convertirse en su esposo La funcionaria encargada De la ceremonia sorprendió a todos Con un repentino e incontenible Vómito ¡Ay, no! ¡Qué horrible, pobre! Bueno, tal, puede pasar Pero viste por qué fue, ¿no? ¿Por qué? Porque, claro Los novios se casaban en segundas náuseas Y así se despidió Así se fue Un día de miércoles Para Montelo Por suerte Por suerte Por suerte Esta óptica Estela Hinchuk Que tiene para